El horno de microondas es de los mejores inventos que se han creado en la historia de la humanidad El horno de microondas facilita la manera de calentar los alimentos, sin olvidar mencionar lo práctico y portátil que es este Su origen es gracias a una casualidad, de hecho fue un evento fortuito y desde luego que no es para más Ya que dos alimentos muy populares y conocidos en gran parte del mundo, fueron parte de este gran descubrimiento Tenemos que agradecerle al gran Percy Spencer por el microondas, gracias a él podemos calentar agua, ya sea para café o para tomar uchan Hacer una que otra comida y recalentar, no profundizaré mucho en la historia, aunque te invito a leer sobre el origen del horno de microondas Y sobre el gran Percy Spencer, te aseguro que te agradará, ya que él era un científico autodidacta La historia del microondas comienza más o menos así En 1946 Percy Spencer trabajaba en un experimento para un proyecto de investigación con una tecnología llamada Megatron Ay perdón, era Magnetron, con una tecnología llamada Magnetron, el cual era usado para la creación de nuevos radares militares Al término del experimento, Percy, quien llevaba una barra de chocolate ¡Chocolate! 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 Sí, chocolate Llevaba chocolate en su bolsillo del pantalón, notó que la barra se ve derretido Él sabiendo que las microondas generaban calor, se preguntó si la razón del chocolate derretido Era producto de tener cercanía con uno de los tubos de aquel experimento Para confirmar sus sospechas, Percy Spencer le dijo a su chalán, bueno a su ayudante Que le trajera una bolsa de granos de maíz Acto seguido, Percy puso alguno de los granos de maíz cerca de uno de los tubos Y en unos cuantos segundos, obtuvo palomitas de maíz No conforme con el chocolate derretido y las palomitas de maíz Spencer metió un huevo a un recipiente Obviamente un huevo de gallina Le hizo un orificio y lo irradió con el magnetron Al cabo de unos minutos, el huevo estalló Y estos fueron, prácticamente los primeros alimentos cocinados en el microondas Sin duda, Percy convirtió tecnología militar en tecnología de hogar En este video hablaré de los tres alimentos que son un peligro potencial Si se meten en el horno de microondas Así que por el amor a tu madre, no lo intentes en casa Daré una breve explicación del alimento en cuestión Y bueno, agárrense chicos porque es el momento del primer alimento Que no debes meter al microondas La manera en la que un microondas cocina los alimentos Es por medio de microondas que son absorbidas por el agua de los alimentos Por consiguiente, las moléculas de agua rotan creando calor Una vez dada esta pequeña explicación científica Veremos por qué las uvas son peligrosas si las metes al microondas La razón es que las uvas contienen electrolitos Estos electrolitos son conductores de electricidad El interior de la uva actúa como antena Con el lapso de tiempo en el que la uva está calentándose Y la uva se está reventando Crea un puente hacia la cáscara Por consiguiente, se recalienta y se prende fuego Tuve un percance cuando apenas había entrado en el mundo de la cocina Trabajábamos con huevos cocidos para algunas sopas y ensaladas Así que un día bajo tanta presión, porque ya no tenía huevos cocidos Metí un huevo al microondas No había pasado medio minuto cuando una gran explosión sonó Abrí el horno de microondas Y el huevo estaba embarrado por todo el interior ¿Pero por qué ocurrió? Bueno, de hecho es algo muy sencillo y fácil de entender Porque el huevo contiene agua Esta agua se evaporó por el calor Y al no tener por donde salir, explotó ¿Te puedo dar un consejo? Utiliza la abeja con feble estufa y un sartén Créeme, apesta horrible cuando se revienta Y por último tenemos a las zanahorias Sin duda este es el más peligroso de los tres Ya que se incendia más rápido que la uva La razón por la que prenda una zanahoria cuando la metes a un horno de microondas Es que estas brotan de tierras llenas de minerales Y pueden reflejar la energía Para que te des una idea Es prácticamente como si metieras papel aluminio Sin olvidar mencionar que son ricas en potasio, hierro y magnesio Estos son minerales metálicos Que reflejan las microondas y provocan chispas Y obviamente con esto se origina un gran fuego Así que bueno, una vez que ya sabes que estos alimentos son un peligro potencial Procura por favor no meterlos Espero que este video te sea útil Nuevamente si me quieres apoyar puedes invitarme a un café en la plataforma de Ko-fi El link te lo dejo en la descripción Si no puedes, la manera en la que me puedes ayudar es Compartiendo este video, suscribiéndote, dándole like Y dejándome tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios Se despide Void y recuerda Las cosas que se incendian en el microondas son Aunque no quieras que sean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!